Enfrentará el proceso legal por el delito de violación, agentes de la Policía Nacional Civil en la colonia Lola Aureles de Jalapa realizaron la detención de Sergio Alejandro López Elías de 23 años, esto al darle seguimiento a una orden de captura vigente girada en su contra. Era requerido desde el 18 de mayo del año 2018 por el juzgado de primera instancia penal en largo actividad y delitos contra el ambiente del departamento de Jalapa, sindicándolo del delito de violación. Luego que los agentes de la PNC realizaron la detención de Elías, este fue puesto a disposición del juzgado que lo requiere para que pueda solventar su situación jurídica.